A ver, ¿dónde está? Ah, mira, ya vi Mira, tomé la delantera y apenas acabo de llegar ¡Ay! ¡Están pegando! ¡Ay, eso no es justo! ¡Camper, camper! ¡Eso no es justo! ¡Campero! ¡No! ¡Está iniciando! ¡No, por la madre! ¡No me asustes! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¡Mmm! ¡No, espérate! ¡Oh, sombra! ¡Ya killaron a Hans! Es la de la Formación Tubi Formación Tubi con un infectado aquí ¡Cuidado! 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 ¡No me asustes! ¡Por la madre! ¡Infectes coches! ¡No me asustes! ¡Ja, ja! ¡Ya no tengo tanta vida gracias a usted! ¡En serio! ¡En el segundo piso! ¡Ah excelente! ¡Excelente! ¿Alguien dijo muerde el cepo? ¡No me digas eso! ¡No! ¿No lo fusilo? ¡Bueno! Es que es muy bonita Vamos a cambiar aquí en mi... ¡Oh! ¡Pero miren! ¡Ya me vieron! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No alejes! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pero no es posible! ¡No! 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 ¡Auxilio! 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 ¡Me boto del cepillo! ¡Me boto del papá! ¡Oye! ¡No puedo matarlo! ¡Deja de correr! ¡Cuidado! ¡Esperazo! A ver, a ver... ¡Deja de querer, señora! Encontré un demácaro ¡Esto no va a ser bonito! ¡Hay dos! ¡No! ¡Agarren lo que es ratero! ¡No! 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 ¡No puedo ver nada! ¡Me cago en todo! ¡Si es posible! ¡Me la voy a pasar corriendo los 3 minutos! ¡Ay no! ¡Ya morí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy a hacer la vocecita del... del... del crawling! ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Le salió igualito! ¡Fuérase! ¡No! 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 ¡Le salió una! ¡¿Es enserio? ¡¿Qué bonito se le ven ni una?! ¡Voy a hacer todo el trabajo aquí! ¡Gracias! ¡Dónde está el rey! ¡Ven aquí! ¡No! 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 ¡Alto ahí! ¡Rubian! ¡Ven aquí rupian! No, 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 no Aprovecha Oye, eso no es justo, estaba de lado, campero No No, no chines Este desgraci ¿Quién me mató? Oh mira, se murió un zepet ¿Quién es esto? Agárrenlo Agárrenlo Que campero Oye, no es justo ¿Por qué me preguntan? Hanus Hanus ¿Quién sabe quién es Hanus? Un saludo a Hanus Suscríbanse a Hanus Los gameplays de terror y diversión y más Me llevo Sean Oye, yo veo con Chiro Ahí estás, no Oye, ¿qué tal? Oye, ¿por qué me conoce? Me pregunté, quería ser amigable He Cuentamos a tu amistad ¡Hijo de su madre! ¡Mirado! ¡Atras! 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 ¡Ahí está ya! Hora de la venganza Poco, ¿cuánto macro a que no me salgo? Nooo No, 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 no 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 Me metí, me metí al problema yo solo Ayuda Uy, este es un... Se está haciendo parkour Uy, no Estoy confundiendo de Newborn ¿Quieren parkour? ¿Quieren parkour? Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Un momento Nooo No, no lo vi A ver, necesito... ¡Ahí está! ¡Cuidado! Parece que se tropezó Parece que se tropezó Ay, se quiere levantar Agarren lo que se quería levantar Oye, ¿ese no es el gorro de Clementine? Recién se da cuenta, hay que banearlo Sí, no Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No, mira, se murió Ya está muerto Mátenlo antes de que se... ¡Pero es el final ya! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, maldito! No, no, no No, no, no No lo voy a matar No lo voy a matar No lo voy a matar, no Vamos, hay que seguir ahí en sus... Él nos protegerá Yo soy el... No, yo soy el ayudante Ya llegó el héroe, Tubi Sí, ya venía a ayudarnos A proteger al rey Es el que va a morir primero Tiene la cara de que se... ¡Cuidado! Ahí está ahí Tiene la cara de que... ¡Ay! Atrás, 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 atrás ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Soy aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya tú, se unes a mí Ahí hay otro Sobre él Hay uno enfrente mío y no lo puedo matar ¡Lo tengo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué suerte de unir ese coche y no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás de mí! ¡Por acá, por acá! ¡Se les ha olvidado un Makaro! ¡Ay! ¡Mato a todos, creo! ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se les ha olvidado un Makaro atrás! ¡Y después de su perdición! ¡No, no, no, no! ¿En serio? Sí, o sea, sigue apretándole a la tele ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Este está vivo o se está haciendo? ¡Ah, no, ya no! ¡No! ¡No! ¡Hola, Makaro! ¡Makaro es el único! ¡Es el único! ¡No! ¡Ay! ¿Para qué me regrese? A ver, ya, Makaro esta vez me va a proteger Así que es mi guardaespaldas ¿Quién? ¡Yo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡La cara! ¡Vamos! ¡La espalda es mi ya mismo! ¡No me gustan los bailes! ¡Estamos muriendo! ¡Es por eso! ¡Deja que se le acaben las balas! ¡A ver qué va a hacer! ¡Pumper! ¡No! ¡Cochino! ¡Ay! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Viste Makaro, Cochino! ¿Qué cree que estaba en la columna? ¡No! ¡Una, dos, tres! ¡Corran, corran todos! ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! ¡No! 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 ¡Liquidación total! ¡No! ¡Funcionó! ¡Es ahora cuando se conecta uno! ¡Liquidación total! ¡Oye! ¡Funcionó ser la distracción! ¡Pero termine matando a todos también! ¡No volvió! ¡No! ¡En frente! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Yo estaba recargando! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Me dejaron contra la pared ahí! ¡Mira! ¡Uno está blotando! ¡Estamos usando! ¡Aguien! ¡No! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Oh no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Estoy recargando! ¡Vale! ¡Vale, Legend! Ok, otra vez ataque, otra vez ataque Escarlanta ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Todo solo ataque! ¡Todo solo ataque rápido! ¡Vamoooos! ¡Ahí está! ¡Funcionó! ¡Siempre funciona! Ataque Escarlanta, primero atacan dos y luego atacan todos, deja que salgan las balas ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Y si! ¡Funcionó por fin una buena estrategia! ¡No! ¡Se llama estrategia! ¡Ja, ja, ja! ¡No, espérate, espérate! ¡Se me buggeó la escopeta! ¡No puedo sacar la escopeta! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! Hay que cambiar en uno de estos puestos Paso, con esto, ¿ya? Terminamos la party Esperen ¡Ah, nada! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡IO ¡Tirí allí! ¡Todos encima! Todos a ellos, ¡Todos a ellos! ¡No! ¡ еcochinos! ¡Le hicimos! Funcionó ! No quedamos, no quedamos ¡Márase! La formación escarlata funciona siempre Formación escarlata Ataque, se llama ataque escarlata El ataque escarlata creado por Macro siempre funciona No puede ser Vamos a otro mapa de infección No, espérese Mátenle ese ¡Otro! ¡Otro sobre él! ¡Resca! Comió, comió No hay, no hay, no hay No, pero ¿cómo anda Disparando por aquí? Necesitamos una despedida, bajen todos ¡Venga, Jansu! ¡Venga, ven! ¡Aquítense, caramba! Necesitamos despedir el video No, pero ella se va a matar No, aquí estoy yo ¿Dónde? ¿Dónde quieren? Es que también vienen, también vienen los malos Ahí está ya Necesitamos matarlos No, oigan A ver Bueno, pues Anticum murió Que la despedida va a ser entre... ¡Déjenme disparar! Cuidado, que no me diga que me deje de disparar Ay, no está recargando No me asuste, por favor ¿Qué? Que despida, si Jansu Diga algo bonito A ver, algo bonito Bonito Algo bonito Algo bonito, ya, ahí está Oigan, pues... Que agradezco a Zeper por traerme en el video Listo Es bonito ¿Es bonito o no? Es bonito o muy bonito Veamos la despedida de Makaro mejor A ver, a ver si se inspira ¡Gracias! ¿Qué, qué, qué? ¿Mi despedida clásica o qué? No, no sé No lo digas Suscríbase a Zeper y todo bien La despedida de... Diga, de suscríbase de Jansu No, me entiendo Oye, ¿qué pasó? Cuidado, 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 cuidado Ahí está ya Capaz lo hacen Espíjese Ah, no, Santicu Espíjese Por lo más le tengo que revisar en el chat No sé, vaya, cuidado ¡Ay! Los nervios Y la despedida, déjame hacer No tengo que dejar hacer la despedida Gracias a Jansu Y a Demakaro Y a Santicu Que está muerto A Santicu Todo el mundo ¡Ay, me caí! ¡No! Me empujaron del mapa ¡Ah, sí! También murió, pero bueno No es cierto Aquí estoy Me pueden ver en el suelo Estoy vivo Me pueden ver en el suelo Estoy cayendo al vacío Y vamos... Está bien Vamos a ganar Vamos a ganar por eso No se preocupe Sus canales están en la descripción Así que suscríbase a ellos Eso es todo Adiós Sincronización Al Syndra ¡Gracias!